La mía, la suya, la de los analistas, la calificación, amigas y amigos, que recibe la labor del presidente de la república, es algo que nos tiene que poner a pensar a todos, que nos tiene que poner a pensar a todos. ¿Y de qué se trata? Se trata de la última medición que se hace, y se señala que es el presidente peor evaluado en los últimos 40 años. En los primeros 12 meses, la administración Chinchilla tenía un 18% de aprobación, la segunda administración de Arias Sánchez, 46%, el social cristiano un 24%, pero según esta encuesta de Sid Gallup para NC11, los 30 puntos negativos del actual presidente obedecen a desaciertos del actual gobierno. Los encuestados calificaron la gestión de Luis Guillermo Solís, muy mal 22%, algo mal, igual porcentaje, 11% aprueba su trabajo. Nada más, según la encuesta en septiembre del 2014, Solís Rivera tenía un 25% de aprobación. Vamos a ver qué piensan los analistas. Puntualmente, para darle a usted también elementos de juicio, amiga y amigo, sobre este tema que nos interesa a todos, porque esta calificación de una u otra forma nos apachurra a los demás. Nosotros quisiéramos que todo estuviera bien, que todo sintiéramos bien para que pudiéramos caminar mejor. Don Vladimir de la Cruz, ¿qué le dice a Costa Rica? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a sus queridos Radio Ché. Me parece que esta encuesta refleja un ánimo de los costarricenses. Hay que entender que una encuesta es como una fotografía en un momento determinado, y que esa encuesta se está reflejando la situación que hoy perciben los costarricenses sobre la gestión del gobierno que se imputa en la cabeza del gobierno, que es el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. En esto me parece que también hay que tener presente de que la verdadera fuerza de don Guillermo fueron los votos de febrero, que se expresaron en 13 diputados del PAC, y no en la mayoría electoral del 7 de abril, del millón 300 mil costarricenses, donde todos los partidos que estaban participando en la elección, en febrero, pues, toman la decisión de ir a votar contra liberación, y ahí se produce ese excesivo apoyo, que es el más alto desde 1949 que ha recibido un gobernante. Y a eso se le suma la expectativa de cambio y de gran cambio, de novedad y de cosas nuevas que iba a impulsar el gobierno, y la imposibilidad de realizarlas el año pasado, y durante este año que ha terminado ahora, el 8 de mayo, provoca igual desaliento entre los electores y entre los ciudadanos que han sido encuestados, que reflejan esa realidad. Por un lado, están los propios mecanismos institucionales, que son como una camisa de fuerza para que el gobierno no pueda actuar mucho. Uno de ellos, el presupuesto del año 2014, que no fue el presupuesto diseñado por el gobierno de Luis Guillermo, sino que era el presupuesto de doña Laura que él tenía que ejecutar, de manera que las promesas de campaña ahí chocaron contra la realidad presupuestaria del país, donde no podían modificar nada. Este año, desde enero para acá, él está ejecutando su propio presupuesto, que tuvo muchas limitaciones también, y que no está satisfaciendo necesidades de conformidad tampoco a esa expectativa. Por otro lado, los conflictos que hubo alrededor de la dirección nacional de ministerios, como fue el Ministerio de la Presidencia, los del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la renuncia a la Ministra de Salud, que tuvo el ministerio casi cuatro meses a Céfano, conflictos entre ministros y viceministros, la imposibilidad que tenían algunos ministros, o la mayoría de los ministros, de no poderse dirigir directamente al presidente, que tenían que hacerlo a través del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, que era un obstáculo y que daba la sensación de que al presidente lo tenían secuestrado, hasta de sus propios ministros. Eran verdaderos factores que imposibilitaban una buena gestión de Luis Guillermo. Por otro lado, la imagen de él no estaba bien manejada, había una carencia importante en comunicación, donde había incluso relaciones tensas entre casa presidencial y periodistas, casa presidencial y medios de comunicación. Había una relación muy tensa también de casa presidencial con sectores sociales y políticos, especialmente el sector empresarial, a quien el presidente de la República les decía una cosa y hacía otra en sus ejecuciones ministeriales. Y eso fue desgastando y desgastando, obviamente, la imagen del presidente. Igualmente, a nivel legislativo, a pesar de que la dirección de la Asamblea Legislativa tenían un hombre con mucha capacidad, se comportó muy autoritariamente, muy despoticamente, arbitrariamente, tomó decisiones que desgastaron también que el PAC como partido estuviera dirigiendo una de las instituciones más importantes del país, que es co-gobernante con el Poder Ejecutivo y que el daño que se hacía en imagen del Parlamento por la presidencia de Henry Mora, pues, pringaba también al presidente de la República. A mí me parece que estos han sido factores importantes que provocan que, en este momento, el presidente caiga vertiginosamente y comparado con los presidentes en los últimos 40 años, como dice usted, es el nivel más bajo en popularidad y el más alto también en valoraciones negativas. Hay que entender, me parece a mí, que en materia de gestión de gobierno el impulso de la campaña electoral, por más alto que se resulte, en favor del presidente electo, al primer año de gestión, generalmente cae un poco por estos mismos factores que son más o menos los mismos que operan para cada gobernación, para cada gobernante. Sólo que en este caso se han agudizado más contradicciones. Incluso, a propósito de las contradicciones, hasta el sector social, sindicatos y eso, se alejaron también del gobierno para algunos aspectos importantes y los aliados naturales del gobierno como el Frente Amplio también se distanciaban de prácticas políticas de ellos en elementos y hasta de la separación política en la Asamblea Legislativa. Entonces, todo esto contribuía fundamentalmente a eso. Me parece que aquí los datos de la encuesta no son sólo los de la caída del presidente de la República, sino también me parece que hay elementos ahí interesantes que denotan un espectro de la población y es que el mayor apoyo de la población al presidente de la República sea en sectores que tienen más alto nivel educativo, clases medias y valles centrales. Y los ciudadanos que más critican al gobierno pues son clases medias bajas, clases pobres, zonas rurales, que son de alguna manera la mayoría poblacional que resulta no favorecida con políticas sociales y con políticas económicas. ayer mismo la prensa nacional informaba de un desastre educativo que es la pérdida de 2.000 millones de colones que se ha quitado a educación escolar, preescolar que afecta principalmente las zonas rurales con lo cual se agudizan los elementos de pobreza, los elementos de exclusión y discriminación social. Y a eso se agrega las noticias también de hoy de que hay 232.000 desempleados que el año pasado en el primer gobierno del PAC en el primer año del gobierno del PAC el desempleo aumentó en ese sentido estos son elementos que pesan gravemente en esa imagen del presidente. De repercusión hay un elemento ahí también adicional de que el Partido Liberación Nacional que tiene una mayoría parlamentaria de 18 diputados es el que tiene mejor apoyo a esos niveles le sigue el PUS y luego el PAC y me parece que este escenario resulta importante. Hay un dato también adicional que señala un apoyo incrementado del 1% al Frente Amplio con lo cual se evidencia el peso de los 9 diputados que tienen que han logrado mantener al menos digamos ese radio de influencia en su como diríamos radio de acción y que en estos partidos Partido Liberación Partido Unidad Social Cristiana Acción Ciudadana y Frente Amplio que son los partidos que tienen más bancadas parlamentarias van a ponerse en juego y en tensión hacia las elecciones municipales de febrero del próximo año. Muchas gracias a don Vladimir de la Cruz por su excelente disertación de análisis, analítica sobre cómo ve la situación del resultado de esta encuesta que califica de la forma tan baja como califica al presidente de la república. Otra analista la doctora en sociología Monserrat Sagot. Buenos días Monserrat. Muy buenos días Amelia muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quisiera primero dedicar unas breves palabras al asunto de las encuestas. Como ya se ha discutido muchísimo verdad las encuestas son problemáticas hubo una petición que se ha repetido en varios países de que las compañías encuestadoras revelen de forma abierta toda la ficha técnica es decir que uno sepa las técnicas de información las técnicas de recolección de datos la muestra que se usó el tipo de entrevista que se usó si es telefónica si es si es cara a cara este cómo se seleccionaron los segmentos digamos para hacer la muestra etcétera yo creo que eso es parte justamente de la transparencia verdad este y además de la de la buena marcha digamos que uno con la que uno puede evaluar las encuestas en este caso lamentablemente yo puede ser que exista pero no he logrado conseguir digamos esa ficha técnica para evaluar este todos esos elementos que le permiten a uno también entonces tener una opinión mucho más certera digamos sobre la calidad de los datos y sobre la forma en la que fueron recogidos quisiera nada más sacar eso primero antes de expresar mi opinión bueno ahora independientemente entonces de eso yo creo que es importante considerar que en efecto cuando las personas votan por un por un por un presidente con unas altísimas expectativas es muy fácil que cuando esas expectativas no son satisfechas ese apoyo se caiga en ese sentido digamos don don luis guillermo solís empezó con un apoyo masivo muy importante pero también con una vara muy muy alta entonces por eso desde mi punto de vista es más fácil que durante el primer año digamos este la gente pierda digamos este la fe pierda la pierda incluso la alegría que se reflejó en un determinado momento al no ver cumplidas esas promesas uno podría pensar que un año es muy poco todavía para valorar un presidente pero sin embargo yo creo que si hay un montón de elementos que ya este nos empiezan a dar una luz sobre lo que ha ocurrido este yo creo que la población no percibe ese cambio en ninguna parte sobre todo en las cosas más palpables no hay un cambio por ejemplo este en la mejoría por ejemplo en los niveles de pobreza no hay ningún cambio sino que más bien aumentó el desempleo este no ha habido digamos ningún cambio importante en bajas de precios en en productos esenciales este y desde esa perspectiva yo creo que esas son las cosas que más golpean la vida cotidiana de las personas y aparte de eso lo que más se ha reflejado sobre todo en los medios de comunicación son los escándalo tras escándalo digamos que se ha vivido desde la presidencia de la república y desde el poder ejecutivo el renuncias este de ministros conflictos entre ministros y viceministros como ya lo decía don Vladimir la total falta de buena relación entre el poder ejecutivo y la asamblea legislativa el hecho de que el ejecutivo este no pudiera llevar adelante la presidencia de la asamblea legislativa de don Henry Mora el fracaso estrepitoso en ese sentido del primero de mayo por la conducción de la asamblea legislativa y todos esos elementos lo que le van indicando a la ciudadanía es que hay una gran cantidad de inconsistencias una gran cantidad de errores un gobierno que no parece tener una línea clara que no parece incluso tener el apoyo de sus propios colaboradores a veces incluso algunos de los mejores colaboradores del gobierno parece que funcionan como los peores enemigos del propio gobierno y entonces en ese sentido al no haber resultados claros y contundentes que impacten positivamente la vida cotidiana de las personas por un lado y por el otro lado toda esta cantidad de errores desaciertos y contradicciones no me extraña entonces digamos que esa valoración sea tan negativa muchas gracias a doña Monserrat Sagot por su análisis don Francisco Barahona otro analista nos ayuda con su punto de vista con su análisis sobre estos resultados adelante don Francisco buenos días buenos días un placer como siempre estar con usted y saludo cordialmente a todos los escuchas mire después de las dos intervenciones de los analistas que usted acaba de entrevistar es poco lo que se puede añadir para no repetir le diría que esto es confirmación de lo que hemos estado viendo en los medios de comunicación en los últimos seis meses donde realmente aumentó una crítica bastante fuerte pero creo yo también objetiva en la dinámica y satisfacción general del comportamiento de esta administración obviamente no todas las riendas las maneja el presidente quiero decir con esto que además de las múltiples fallas en el gabinete en contradicciones en posposición de solicitar renuncias en poca claridad orientada a que la gente realmente percibiera esos cambios que el mismo presidente ofreció en campaña política pues hay otros elementos adicionales que quizá conviene destacar uno es un comportamiento irregular contradictorio divisionista de la misma fracción del PAC en la asamblea legislativa que creo yo contribuyó mucho en esta lógica que tuvo digamos su punto culminante en la pérdida del directorio este accionar donde no se pudieron poner de acuerdo a tiempo en una única candidatura donde hubo una pésima valoración política de una candidatura del señor diputado Mora impulsada por casa presidencial frente a la realidad del número de votos que finalmente se concretó en un gane de parte de los partidos de oposición al gobierno que tomó el nuevo directorio creo que es un elemento que comprueba muchas de las opiniones que los chicos dan ya no solo en una encuesta que fue publicada por diario esta sino también en una encuesta pocos días antes publicada la semana pasada también por el periódico por el semanario universidad que coinciden justamente en que hay una posición bastante negativa y yo diría más que negativa como desesperanzadora de ese millón trescientas mil personas que votaron por el presidente Solís además de esto habría que agregar algo que tampoco se analizó con profundidad que fue la ausencia de un modelo de comunicación de una dinámica de comunicación concreta desde casa presidencial que falló estrepitosamente donde el presidente no solo no le dio importancia sino que negó durante meses y meses la necesidad de contar con un ministro o una ministra de comunicación que supiera del tema que diera la cara que ayudara a consolidar lo que aparentemente en estos momentos ya ha sido resuelto con el nombramiento de un nuevo ministro de información que inclusive hoy en sus opiniones justamente evaluando estas dos encuestas pues dice que no le sorprende y a uno le sorprende más que a él que él afirme como ministro de comunicaciones de este gobierno que no le sorprenda con lo cual está en una sola palabra legitimando el resultado de estas encuestas pero más allá si las encuestas están bien hechas y conocemos su metodología o no creo que hay un común denominador ese desencanto que yo mencionaba al principio y que es un desencanto que debe estar en estos momentos doliéndole mucho al presidente pero que es una confirmación de esta opinión negativa y que lo obliga a dar mayores pasos de avance justamente para satisfacer la opinión de miles y miles de costaricenses decepcionados comenzaría por otro elemento que tampoco se ha mencionado el mismo presidente es culpable de hacer algunos ofrecimientos y después no cumplir por ejemplo el presidente dijo que estaba trabajando desde un mes antes casi dos meses antes en una evaluación de su gabinete y que si era necesario iba a anunciar profundos cambios en la constitución de ese gabinete bueno a la hora de la verdad cuando el presidente tiene que tomar la decisión de cambio pues simplemente se conforma con llenar los huecos ya existentes de las pocas renuncias que se habían venido dando incluyendo la del ministro de la presidencia normal jiménez pero bueno el noventa por ciento del gabinete continúa con lo cual el presidente le da su respaldarazo a ministros o a ministras que desde la perspectiva de los medios de comunicación y opiniones de buena cantidad de diputados no están dando la talla entonces una nueva decepción pareciera que la capacidad de reacción de reacomodar rumbos de retomar las riendas no sé si el presidente aunque lo anuncia que lo va a hacer finalmente puede más a lo mejor sus lazos de amistad o de solidaridad con personas que obviamente como él mismo dice no han protagonizado actos de corrupción todo lo contrario han trabajado mucho pero no han contado con la experiencia necesaria con la capacidad de liderazgo propio y además el mismo gobierno digamos ha faltado en lo que es la coordinación de ese equipo fundamental que es a final de cuentas la suma de las acciones de cada uno de ellos y de ellas los que pueden dar una mejor opinión al gabinete así que le diría que en resumen no es sorpresa lo que hemos visto en la publicación de los dos medios ya mencionados probablemente va a venir una nueva encuesta que lo que va a hacer es reafirmar estos temas y quiero concluir porque bueno tampoco ya puedo ser muy original en mi capacidad de análisis por lo dicho por mis anteriores entrevistados es que efectivamente la elección que verdaderamente contó desde el punto de vista digamos de calidad política de medición de cómo andaban las fuerzas de los partidos políticos como dijo don Vladimir fue la elección de febrero y ahí el presidente aunque ganó por unos pocos miles de votos a don Johnny el candidato de liberación nacional el PAC ganó una minoría de diputados y esto hace que entonces todo ese conjunto de contradicciones haya tirado un poco al suelo aún ese ese margen ganador de una de una minoría estoy hablando de trece catorce diputados y haya puesto como en sordina como en contradicción como como en en momento de no movimiento al mismo partido Acción Ciudadana que durante este primer año realmente tuvo un bajonazo de presencia tuvo contradicciones en su dirigencia renunció buena parte del grupo que lo manejaba algunos de ellos pasaron al gobierno y ese vacío fue aprovechado por otros partidos de oposición especialmente Liberación Nacional que ha mantenido una bandera realmente fuerte de crítica desde el primer día de la administración Solís y bueno la suma de todos estos elementos nos da un sentimiento popular donde el gobierno haría muy bien en revisar profundamente cuáles son sus propias responsabilidades porque si no lo hace ya estoy hablando de este mes los próximos dos meses bueno el segundo año que según el gobierno es el segundo año de acción pues pues sí podría ser de acción pero no de recuperación de su prestigio y el prestigio en política es fundamental Muchísimas gracias también a don Francisco Barona me parece que las opiniones de estos tres analistas le han ayudado hasta este momento pero que piensa el gobierno vamos a intentar conversar con el ministro de la presidencia y sin duda alguna también con el ministro de comunicación del gobierno sobre lo que ha sido el resultado de esta medición que me parece que lo menos apropiado y menos indicado es restar la importancia y hoy hay material de opinión que hemos recogido durante todo el día de ayer sobre los costarricenses a los que le preocupa lo que sienten que no está bien independientemente de lo que también respetamos que es la posición de doña Montserrat Sagot sobre cómo se hacen las encuestas eso está ahí pero el resultado me parece que debería sentarnos a pensar lo mismo que los elementos de juicio que nos han dado y los razonamientos que nos han dado estos tres analistas vamos a hacer una pausa y vamos a ver si nos contesta el ministro de la presidencia y el ministro de comunicación a los dos por cosas diferentes que tienen que ver con este resultado ya volvemos pues la voz ¡Gracias! ¡Gracias!